¿Ves ese convento que está allá? ¿Sí? Ahí se inventaron los chiles en nogada. No es cierto. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Y cómo fue? Yo vine a Puebla para aprender a cocinar. Y cuando llegué, fui a tocar ese convento. Y que me hable una monja. Y que me dice, yo te bendiga, hermano, pero este lugar es para mujeres, no puedes estar aquí. Bueno, pero hoy tú les dijiste que eres gay y te dejaron pasar, ¿no? Cabrón. No, supongo. No, yo le dije que quería la receta de los chiles en nogada, que si le daba un donativo, me la daba. Me dijo, ¿cuánto? Le dije, mil. Y que me cierra la puerta en la cara. No. Sí. Me quedé ahí pensando qué iba a hacer y en eso que regresa, como a los diez minutos. Abre la puerta y me dice, dice la madre superior a que dos mil con nada. Pinches monjas cabronas. Cabronas. Y yo también cabrón porque al final tuve la receta.